En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Bienvenidos queridos amigos a esta Eucaristía dominical. Hoy celebramos la fiesta de la Ascensión del Señor a los Cielos. Antaño se celebraba en jueves y era uno de esos tres jueves que nuestros mayores decían que relucía más que el sol. Jueves Santo, Corpus Christi y la fiesta de la Ascensión. Por razones laborales, para evitar conflictos con nuestros gobernantes, la fiesta se pasó al domingo para de esa manera evitar tener roces porque no querían que hubiera tantos días de fiesta religiosa. Vamos a prepararnos para celebrar la fiesta en nuestra mayoría de edad. Después os explicaré a qué me refiero en la humilidad. Guardamos como siempre un momento de silencio para dar gracias a Dios y pedir perdón por nuestros pecados. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera, que por noventa y nueve justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, exultar de gozo y darte gracias en esta liturgia de alabanza, porque la ascensión de Jesucristo tu Hijo es ya nuestra victoria. Y donde nos ha precedido Él, que es nuestra cabeza, esperamos llegar también nosotros, como miembros de su cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En mi primer libro, querido teófilo, escribí de todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando hasta el día en que dio instrucciones a los apóstoles, que había escogido, movido por el Espíritu Santo y ascendió al cielo. Se les presentó después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, y apareciéndoseles durante cuarenta días, les habló del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les recomendó. No os alejéis de Jerusalén. Aguardad que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que yo os he hablado. Juan bautizó con agua. Dentro de pocos días, vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo. Ellos lo rodearon preguntándole, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Jesús contestó, no os toca a vosotros conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha establecido con su autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. Dicho esto, lo vieron levantarse hasta que una nube se lo quitó de la vista. Mientras miraban fijos al cielo, viéndolo irse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando el cielo? El mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo volverá como le habéis visto marcharse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Pueblos todos, batiz palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad, tocad para nuestro Rey, tocad. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Porque Dios es el Rey del mundo, tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta en su trono sagrado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Queridos hermanos, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón, para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros, los que creemos, según la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, potestad, fuerza y dominación y por encima de todo nombre conocido, no sólo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que lo acaba todo en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. A los que crean les acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subía al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes y el Señor cooperaba, confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Palabra del Señor. ¿En qué consiste la fiesta que hoy celebramos? Es necesario tener presente una imagen. La imagen del cuerpo místico de Cristo. De igual manera que un cuerpo tiene muchos miembros, la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, tiene también muchos miembros. Cristo es su cabeza y cada uno de los bautizados. Y cada uno de nosotros, como miembro del cuerpo místico de Cristo, tiene una misión y una tarea que llevar a cabo, distinta a la tarea del otro miembro, pero complementaria y también, por tanto, necesaria. La primera enseñanza, por tanto, de esta fiesta, es que al formar parte del cuerpo místico de Cristo, lo que celebramos no es que Cristo se va, sino que el Señor, que está a la derecha de Dios Padre para juzgar a vivos y muertos, el Señor necesita tu actividad, tu amor, tu misericordia, tu caridad. Como miembro que eres del cuerpo místico de Cristo, no puedes pretender que sea el Señor el que lo haga todo sin la asistencia o colaboración de tu vida y de tus obras. ¿Por qué el Señor ha querido que esto sea así? Es un misterio. ¿Por qué el Señor se fija en nosotros que somos débiles y pide nuestro auxilio y colaboración? Posiblemente para hacernos felices, porque no hay nada tan grande que poder colaborar con Dios en la obra de la salvación. Con tus luces y sombras, con tus defectos y pecados, cuando pides perdón y te arrepientes, estás colaborando con Dios. En la obra de la salvación está siendo luz en medio del mundo. En la iglesia no podemos estar como si fuéramos un lastre, un peso muerto, como esos que están pero que no participan, que están presentes de cuerpo pero ausentes de espíritu porque no quieren colaborar o porque no desean amar y por lo tanto ayudar al Señor en la obra de la salvación. La fiesta de la ascensión nos recuerda que el Señor nos ha injertado en la vida divina y que por lo tanto como hijos que somos suyos tenemos el deber y digo bien el deber no sólo la opción sino también el deber de como hijos suyos ser luz en medio del mundo, ser sal de la tierra que ilumina, que da sabor, que contribuye con el Señor en la obra de la salvación. Eres hijo, tienes derechos pero también eres hijo y tienes deberes y como cristiano tienes el deber de ser luz en medio del mundo. Es por tanto esta la fiesta de nuestra mayoría de edad donde cada uno de nosotros en función de la vocación personal que ha recibido tendrá que dar cuentas al Señor de cómo ha vivido como padre o madre de familia, como soltero o como casado, como religioso o como sacerdote. Tendremos que dar cuentas al Señor de qué hemos hecho con los dones y talentos que el Señor nos ha concedido. Eso es lo primero que nos enseña esta fiesta. ¿Cómo llevamos a cabo esa misión y esa tarea? Yo creo que hay dos caminos ineludibles que tenemos que seguir. El primer camino es la fidelidad al evangelio. Jesús envía a sus apóstoles a que sean testigos suyos y que prediquen la buena noticia. Eso significa evangelio. ¿Qué quiero decir con fidelidad al evangelio? Nosotros podemos decir quién es Cristo porque él se dio a conocer y porque los evangelistas recogieron esas tradiciones que ya existían y que se formaron gracias a los testigos oculares, a aquellos que vieron lo que Cristo dijo, lo que Cristo hizo y lo plasmaron por escrito, los evangelistas lo recogieron en los evangelios. Y hemos de ser fiel al Cristo revelado y transmitido por las escrituras. No al Cristo que tú te quieres hacer, a veces corremos ese riesgo, a nuestra imagen y semejanza. Porque me incomoda que Jesús me diga que tengo que poner la otra mejilla, lo quito de mi vida, lo quito de mi vida, no lo predico. Porque me incomoda la moral sexual, la quito de mi vida, no hablo de ella ni la vivo. ¿Qué Cristo estamos predicando? El Jesús revelado, el que pasó haciendo el bien curando a los oprimidos por el mal, el que le dijo a la que había sido sorprendida en adulterio, el que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra, pero a la vez le dijo a ella, anda vete y no peques más, no vaya que te ocurra una cosa peor. O el Cristo que tú te forjas como tú quieres para que no te incomode, el Cristo o Dios calcetín, que lo pones del derecho o del revés para que no te haga daño ni te incomode mucho la vida. Pero ese Cristo que tú te has inventado o que otros se han inventado no es el Cristo verdadero, no es el Dios salvador. ¿De qué te sirve negar la verdad? Si estás enfermo y estás enfermo cuando has pecado y estás enfermo cuando vives esclavizado al mal, ¿de qué te sirve negar la evidencia? ¿Vas a ser más libre? ¿Vas a curarte la enfermedad por decir que no está mal vivir en adulterio, que no está mal hacer un mal uso de los dones que Dios nos ha dado? Pues no, seguirás siendo un esclavo y no sirve de nada ser fiel al Dios calcetín. Tenemos que ser fiel al Dios revelado, al Cristo de las Escrituras. Solo de esa manera podremos permitir que el Señor Jesús, que es la verdad, nos haga libres. Ese es el primer camino que tenemos que seguir. Yo como sacerdote no puedo predicar al Cristo que a mí me apetecería predicar. He de ser fiel a la Escritura y a la tradición de la Iglesia, porque soy sacerdote de la Iglesia y he de predicar no al Cristo que a mí me apetecería inventarme, sino al Cristo revelado que es el Salvador que por nosotros murió en la cruz para redimirnos. En segundo lugar, hemos también de ser ejemplo y testimonio en medio del mundo. Y una persona que cree en Jesús, que se sabe querida, amada por Dios, liberada por Cristo, que murió por nosotros y resucitó para salvarnos, tiene que ser una persona que tenga esperanza. Tendremos cruces, pero nuestra fe nos sostiene. Nuestra fe nos hace tener esperanza sabiendo que aunque a veces no comprendamos los planes de Dios, porque es verdad que a veces no los comprendemos, si hemos experimentado su amor, si sentimos todos los días que el Señor nos ama y nos nos ha dado tantos dones. Vivamos por tanto, asumiendo el misterio de que Dios es más grande que nosotros y no siempre podemos conocerle, pero vivamos con esperanza, sabiendo que todo tiene un sentido, que aunque nosotros a veces aquí, en este valle de lágrimas, no entendemos el porqué de las cosas, todo tiene un sentido. Que de igual manera que los discípulos de Cristo no entendieron por qué su maestro tenía que morir en la cruz. Y fue solo después, cuando Él resucitó y les envía su espíritu, cuando, dice el Evangelio, se les abrió el entendimiento y comprendieron el porqué Jesús había muerto en la cruz, que igual nos pase a nosotros. Que hagamos un acto de fe y de confianza en Dios que nos ama. Que esa esperanza que tenemos, porque tenemos horizonte, sabemos que la muerte no es el final, que la muerte no es más que la puerta que da acceso a la vida eterna. Y sabemos que Dios es un Dios bueno que nos ama. Esa esperanza no solo nos consuele a nosotros, sino también sea luz para los que se cruzan con nosotros en la vida. Cuando tú, porque tienes fe, te complicas la vida, asumiendo cruces que podían ser inevitables para el que no tiene fe, como ayudar en tu trabajo a los que están necesitados, o como ser misericordioso con el que estás sufriendo y necesita tu auxilio, tu ayuda. Podías mirar a otro lado, como hicieron el sacerdote y el levita de la parábola del buen samaritano. Pero nosotros tenemos que ser como Cristo, que es el samaritano que tiene misericordia y compasión de los demás. Cuando nosotros vivimos con fe y una fe que nos da esperanza, eso nos mueve a llevar nuestras cruces con esperanza, a saber que todo tiene un sentido y a que nuestro corazón se enchanche y el Señor mueva nuestro corazón para que amemos, para que nos compliquemos la vida, para que ayudemos a los que pasan a nuestro lado y necesitan nuestro consuelo, nuestras obras de caridad, pero también el consuelo espiritual de nuestras obras de misericordia. Que tu fe sea luz para los demás, por tu manera de vivir, por tu esperanza ante las cruces y dificultades que todos tenemos y que hemos de llevar y cargar. No estamos solos. El Señor Jesús es el enviado por Dios Padre para sanar y curar nuestras heridas, para perdonar nuestros pecados, para acompañarnos como cirineos a llevar la cruz porque te dice Dios te ama. Yo soy, Él es, Cristo es, la respuesta de amor de Dios que es Padre y que no quiere la muerte de sus hijos los hombres, sino que se conviertan y vivan. Que el Señor pueda contar con nosotros como miembros que somos del cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia. Que Él nos ayude. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, el Papa, los obispos y todos los cristianos, para que seamos fieles a la verdad revelada, al Cristo revelado en el Antiguo y Nuevo Testamento. Roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren, enfermos, parados, familias rotas, víctimas del aborto. Pedimos sobre todo por los que no tienen fe y a causa de las cruces inevitables desesperan. Roguemos al Señor. Pedimos también por las vocaciones, en especial a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos, respondiendo, roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, en especial por la paz en el país de Jesús, en tierra santa. Roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes, para que promuevan el bien común de la sociedad, aprobando leyes que defiendan la dignidad de la persona. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Te presentamos el vino y el paz, bendito serás, bendito serás, Señor. Bendito serás, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el paz, bendito serás, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te presentamos ahora, Señor, el sacrificio para celebrar la admirable ascensión de tu Hijo. Concédenos, por este sagrado intercambio, elevarnos hasta las realidades del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque Jesús el Señor, el Rey de la gloria, vencedor del pecado y de la muerte, ha ascendido hoy, ante el asombro de los ángeles, a lo más alto de los cielos. Como mediador entre Dios y los hombres, como juez del mundo y Señor del universo, no se ha ido para desentenderse de nuestra pobreza, sino que nos precede el primero como cabeza nuestra, para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de su gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el día glorioso, en que Cristo ha sido constituido, Señor del cielo y de la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos, Mercedes, Luis, María Jesús, Juana María, José, Francisco de Borja y Ramón. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Hemos de transmitir, por un lado, el Cristo fiel a las Escrituras, el Dios revelado, no el Dios inventado por algunos. Y en segundo lugar, hemos de llevar también esperanza. La esperanza que da saber que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y que por eso instituyó a la Iglesia con sus sacramentos, que son auxilios espirituales para los que somos débiles y necesitamos que el Señor nos sostenga. Vamos a rezar con confianza la oración que el Señor nos enseñó, ofreciéndonos a Él, pidiéndole que llene nuestro corazón de su gracia y de su amor, para que podamos ser buen instrumento suyo en medio del mundo. Rezamos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Perdona nuestras. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Aleluya, Amén. Alabada al Señor todas las naciones, celebradme todos los pueblos. Aleluya, Amén. Porque su amor hacia nosotros es fuerte, porque el Señor es fiel para siempre. Aleluya, Amén. Gloria al Padre y al Hijo, gloria al Espíritu, por los siglos y siglos, Amén. Aleluya, Amén. Comunión Espiritual Creo, Jesús mío, que estáis realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos. Señor, no permitáis que me aparte de vos. Amén. El pan que compartimos en esta Eucaristía es signo permanente de amor y de unidad. En el que nos ofrece en forma de comida, aquel que con su muerte nos devolvió la vida y nos dio la libertad. Unidos como hermanos formando un solo cuerpo Con gozos celebremos la Pascua del Señor Él es para nosotros el pan que da la vida A mi clima elegida que derramó su sangre por nuestra salvación Que suene eternamente un canto de alabanza Que todas las naciones conozcan su bondad Que sea proclamado por todas las edades Él no tiene medida ni su misericordia ni su fidelidad Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Que mientras vivimos aún en la tierra Nos das parte en los bienes del cielo Haz que deseemos vivamente estar junto a Cristo En quien nuestra naturaleza humana Ha sido tan extraordinariamente enaltecida Que participa de tu misma gloria Por Jesucristo nuestro Señor Os voy a impartir ahora la bendición solemne De esta solemnidad Y después como siempre pediremos a la Virgen María Que proteja a nuestras familias y a nuestros países Contestáis amén a cada invocación El Dios Todopoderoso Por medio de su Hijo que ascendió hoy a lo alto de los cielos Y os abrió el camino para seguirle hasta su reino Os colme de bendiciones Amén Jesucristo Que después de su resurrección Se manifestó visiblemente a sus discípulos Se os manifieste también como juez benigno Cuando vuelva a juzgar al mundo Amén Y a quienes confesáis Que está sentado a la derecha del Padre Os conceda la alegría de sentir Que según su promesa Está con vosotros todos los días Hasta el fin del mundo Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Os recuerdo que tenemos que higienizar el templo Por lo tanto después del canto a la Virgen Os pido que lo abandonéis En cuanto podáis Podéis ir en paz Regina Celi Letare Aleluya ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!